You better dance a disco if you don't like rock Maestro con la música Hola señorita, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Maestro con la música Vamos, la situación no es desesperada Y todos los chicos conocen el juego del amor Así a mí, me gusta la rubia a la derecha Qué bonita, vale ahora yo les inventala Aún refresco la sonrisa de ella Es la que me bebe loco Hola señorita, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Tú crees el amor a la primera vista? Yo creo que si a ti te gusta un caballero Yo no soy un Casanova, perdón Pero tú estás aquí tan sola ¿Quieres bailar? Vamos a pista Maestro con la música You better dance a disco if you don't like rock You better dance a disco if you don't like rock Maestro con la música You better dance a disco if you don't like rock Maestro con la música Maestro con la música You better dance a disco if you don't like rock You better dance a disco if you don't like rock Vamos, la situación no es desesperada Y todos los chicos conocen el juego del amor Así a mí, me gusta la rubia a la derecha Qué bonita, vale ahora yo les inventala Aún refresco la sonrisa de ella Es la que me bebe loco Hola señorita, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Tú crees el amor a la primera vista Yo creo que si a ti te gusta un caballero Yo no soy un Casanova, perdón Pero tú estás aquí tan sola ¿Quieres bailar? Vamos a pista Maestro con la música Maestro con la música You better dance a disco if you don't like rock You better dance a disco if you don't like rock You better dance a disco if you don't like rock Long sweet day I will satisfy you with all kinds of traits And purple landscape So kick your body back in your life Cause I take you on a trip And give the best of me This is my tribute, my gift, my present, my mind, my soul To you This is my tribute, my gift, my present, my mind, my soul This is my tribute, my gift, my present, my mind, my soul This is my tribute, my tribute, my gift, my present, my mind, my soul To you This is my tribute, my soul I will satisfy you with all kinds of traits And purple landscape So kick your body back in your life Cause I take you on a trip Who gives the best of me Who gives the best of me Who gives the best of me Long sweet day Will satisfy you with all kinds of traits And purple landscape So kick your body back in your life Cause I take you on a trip Who gives the best of me Música This is my tribute, my gift, my presence, my mind, my soul This is my tribute, my gift, my presence, my mind, my soul to you Check that body, that body, check that body Yo, check that body, that body, check that body Move this body Yo, check that body Yo, check that body, that body, check that body You move, this is four You move, this is four You move, this is four Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.